Las noticias más importantes por la mañana. Es... Sí. Sí. En el reciente viaje que hizo el gobernador Enrique Alfaro a Europa, se erogaron $1.173.051 para el pago de aviones, viáticos y hospedaje de la comitiva que lo acompañó a España e Italia. El Sindicato Democrático y Unidad de los Servicios Públicos de la Secretaría General de Gobierno denunció que las mesas del Congreso del Estado para la reforma del IPEJAL carecen de fundamento legal y además en ellas participan líderes sindicales y de otro tipo que son totalmente ajenos al tema. Han transcurrido ocho meses desde que se puso en servicio mi macroperiférico y el gobierno federal no ha cumplido con la entrega de recursos para concluir los carriles laterales en esta vía, reconoció el secretario de Hacienda en Jalisco, Juan Partida Morales. Ignoradas por el Estado y con amenazas a cuestas por parte del crimen organizado, las familias de desaparecidos en Jalisco se ciñen a su última esperanza, la fe, y por ello acompañan a la Virgen de Zapopan en la edición 2022 de la romería para pedirle que interceda y ayude a su pronta localización. En Información Nacional, cerca de la medianoche, los diputados aprobaron la extensión de la presencia del Ejército en las calles hasta 2028. Con esta decisión, al ser una reforma constitucional, ahora tendrán que ser por lo menos 17 congresos en los estados los que avalen la decisión. El gobierno de México firmó un nuevo acuerdo migratorio con autoridades de Estados Unidos. Con este tratado se espera un nuevo enfoque para una migración ordenada, segura, regular y humana en la región. En Información Internacional, la Asamblea General de la ONU aprobó una condena a la anexión ilegal por parte de Rusia de cuatro territorios de Ucrania, infligiendo una nueva derrota diplomática a Moscú que había vetado una resolución similar en el Consejo de Seguridad a finales de septiembre. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó el lanzamiento de dos misiles crucero estratégicos de largo alcance que recorrieron 2.000 kilómetros sobre el mar y expresó su gran satisfacción por la prueba. En los deportes, los campeones charros de Jalisco vuelven a caer ante los venados de Mazatlán como locales, ahora 2 a 0 en el arranque de la temporada 2022-2023 de la Liga del Pacífico. ¡Gracias!